Usted no se va a volver a burlar de mí. Por su culpa, ayer había mucha gente inocente y le estoy hablando de niños, civiles y más de diez de mis policías. Si me dice de qué me está hablando, yo le voy a... Usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. Entró un nuevo cargamento de armas, incluyendo munición arreglada, prohibida, y con eso han causado toda esa muerte. Mire, coronel, créame, yo le estoy diciendo la verdad. Desde que estoy detenido no he vuelto a importar armas a Colombia. Además, ustedes conocen mis movimientos, escuchan mis teléfonos, ¿cómo las pagaría? Usted es muy hábil y sabe que su habilidad se paga con miles. Yo me voy a encargar personalmente de que se vaya directamente a la picota o al barne a vivir como un preso regular, a menos que me diga inmediatamente dónde está todo ese nuevo cargamento de armas. ¿De qué clase de armas estamos hablando? ¡Galil! Con la sagrada... Usted sabe perfectamente que sí. Bueno, yo no manejo esas armas. Yo no manejo armas con municiones con aliación. ¿Usted de verdad piensa que yo le voy a creer? La mayor cantidad de mi mercancía la traigo de Norteamérica. Lo dicen mis pasaportes, tienen mis contactos, tienen todo. He importado armas Haití, al Congo, Guatemala, El Salvador, pero jamás, jamás de los jamases con municiones fuera de convenio. ¿Y quién sí trafica con esas armas? No lo sé. No lo sé, seguramente es alguien que no les dije. Seguramente sí, evidentemente, ¿pero quién? ¡Hable! No lo sé, si usted me da tiempo, yo puedo averiguarlo, se lo prometo, pero necesito tiempo. Usted lo va a averiguar, porque si no, se lo garantizo con mi palabra, voy a dejar que se pudra para siempre una cárcel. ¿Me escuchó? Señor, ya estoy podrido, por eso estoy colaborando. Pero, por favor, no me saquen de la mención, ¿sí? Se lo pido, por favor. ¿Buenas? ¿Mi coronel? Conoce, Héctor, por favor. Hemos logrado minimizar de alguna manera la magnitud de la masacre que estos paramilitares tenían en mente. Hemos conseguido también debilitar a una de las principales redes de aprovisionamiento de armas de las bandas criminales. No hemos logrado evitar un lamentable número de muertos y heridos. Los bananeros, nuestros enemigos, se van a fortalecer en la medida que puedan conseguir armas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Son muchos los hilos sueltos que tenemos que unir para llegar al centro del tráfico. Sí, tenemos detenido a un importante traficante, pero hay muchos más sueltos. Pequeños, sí, pero estos pequeños, unidos en red, son una amenaza gigantesca. Sí, podrían ser más grandes que la organización de León. Podrían ser. Por eso vamos a concentrar nuestra atención y nuestros esfuerzos en los distribuidores, en los repartidores de armas. Mi coronel, el detenido León me informó que la semana entrante va a haber un cóctel donde se van a reunir varios congresistas relacionados con la parapolítica. Si usted me lo permite, yo me puedo infiltrar y recolectar información. Es buena información, Ari Rey, buena iniciativa, pero creo que si nos metemos con los políticos en este momento distraeríamos la atención. Vamos a concentrarnos en los distribuidores. Mi coronel, también es muy importante pensar en el tipo de munición. También importante. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Estamos a la espera de información clave sobre un importador. a él le vamos a caer. De ahora en adelante nos vamos a referir a él como el armero. ¿El armero, mi coronel? Así es. El armero. Pues sí, mijo. Un poco aburrido, pero vivo. ¿Y cómo va la pierna, doctor? No muy bien, padre. ¿Pero si solo fue una bala? Padre, ese tipo de munición es lo que nosotros llamamos munición podrida. Tiene un proyectil que se expande al tocar la piel y causa mucho daño. ¿Pero eso qué significa? Que debemos de evitar la infección, padre, para que no se siga expandiendo en el resto del cuerpo. Lo que necesita el doctor es su autorización para poder amputar la pierna. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad del Señor. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Ya va. ¿Quién es? Yo, Sara. Hola. Te estuve llamando. Estaba entrenando. ¿Tiro? Polígono, campo y fuerza. ¿Por qué? Has estado muy disciplinada últimamente, ¿no? Ayer estuviste entrenando todo el día. Sí. Y estuviste interrogando a León. ¿Qué pasa? ¿Me estás haciendo inteligencia o qué? No, tú me estás mintiendo y creo que tengo todo el derecho a saber que me estás ocultando. Yo no te estoy mintiendo, yo... ¿Qué quieres saber? Si fui a ver a León, sí. Fui a ver a León y no fui a interrogarlo. Fui a pedirle disculpas. ¿A que te disculpara? ¿Por qué? Pues porque yo pensé que él te había dicho algo acerca de lo de Medellín y no fue así. Sara, aquí hay algo que no está bien. Sí, tú no tienes por qué disculparte con un ampón. Mira, puede que sea un ampón, pero ese tipo me salvó la vida, David. Eso lo tienes que entender. Por ese tipo se pudo hacer la misión del paisa porque él no le dijo nada al proxeneta, por eso. A ver, Sara, ahora resulta que tú le debes la vida, ¿no? Si quieres, vamos y celebramos los dos, le hacemos una cena. No sé, le damos las gracias, carajo. Ya, ya, David, no tienes por qué ponerte así. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo quieres que me pongas? Yo sé que estás molesto, pero es que si seguimos así peleando, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, David. Yo creo que es mejor que te vas y después vienes y hablamos y conversamos y más tarde hablamos. Últimamente esa es tu salida para todos, ¿sí o qué? David. David. Hola, Cristina. Hola, mi amor. Llamaba para saber cómo estabas. Bien, muy bien. Bueno, el día estaba un poquito oscurito, pero la verdad no me ha importado, me siento súper tranquila. Me quedé pensando en la propuesta que me hiciste de viajar y quería preguntarte qué pensabas de salir de vacaciones, darnos una vuelta por Sudamérica. ¿Qué? No, no, no. ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Aló? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu mamá? No le dije que nos íbamos de vacaciones a pasear por Sudamérica.